hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos en esta ocasión les traigo un diseño para esta temporada de navidad con una pequeña tercera dimensión que va a ser una noche buena y esos son los tonos que voy a estar utilizando los que pasaron ahí en su pantalla y pues esperando que les guste también le vamos a aplicar el color es el efecto espejo en el tono rojo y da este color como pues da muy bonito color 3 ahorita más adelante lo van a estar viendo aquí pusimos la primer perla del tono rojo este tono rojo es el número 26 de fantasíneos y lo mostrar aplicando en el área cutícula y ligeramente lo vamos a estar difuminando hacia punta si se fijaron ahí yo estoy retirando el exceso que se me escurrió un poquito para el área el área de piel y este para que no se vaya a levantar lo que es el acrílico antes de tiempo aquí vamos a estar aplicando otra en área de punta y ésta la vamos a difuminar ligeramente hacia área de cutícula para darle uniformidad o para poner parejo el color para que se vea muy bonita la lo que es el tono en la uña y pues aquí solamente le estoy barriendo para dejar uniforme el color en este es el otro color que vamos a estar utilizando en el en el dedo del anillo que es donde vamos a hacer la pequeña tercera dimensión de la noche buena por eso lo puse de este tono este es de la colección christmas no no me acuerdo cómo se llama pero desde la colección christmas de fantasíneos y la verdad está muy padre da unos destellos iridescentes entre verdes rositas y así como amarillitos lo vamos a estar aplicando muy bien aquí estamos aplicando otra perla en el área de peralte recuerden que cuando las uñas son largas tienen que tener un mayor soporte en el área de peralte porque ahí es donde cargan casi siempre todo la toda la tensión la uña si se llegan a machucar pues va a ser un poquito más difícil que se la lleguen a romper aquí solamente está aplicando esta otra perlita porque en ese pedacito de ahí me había faltado la estoy difuminando ligeramente para dejar el color el color y la uña muy planita porque después de esto pues vamos a estar encapsulando y no queremos que se nos engruecen las uñas aquí en este en la uña del medio mostrar colocando esta otra mezcla que es de la misma colección christmas de fantasíneos y la vamos a estar aplicando en toda la toda la base de la uña llevando llevándonos la del lado al lado y después difuminando la ligeramente hacia punta recuerden que ustedes el área de cutícula cuando pongan el color siempre hay que ir ir la conforme la vamos llevándose a los lados hay que irla aplanando para que se vaya seguiendo lo que es el área s esa de la cutícula y no tener desprendimientos prematuros y no correr el riesgo de que se les meta humedad por debajo de la uña y les ocasione un hongo por eso tienen que sellar muy bien esa parte y ya con la lima pues le dan la sellada final aquí también estoy retirando el exceso como pueden ver ese es el dedo índice y las uñas son estileto como las formé con las son tips en hay perdón son coffin las uñas y las formé con los tips estileto solamente les corte lo que es la área de la el área del número lo de la punta y después le di forma con la lima 100 100 de fantasíneos bueno aquí después de haberle dado uniformidad a las uñas aquí en donde es esta uña del dedo del medio donde pusimos la mezcla como pueden ver estoy aplicando otra perlita un poquito más húmeda como si fueran técnica rusa eso sólo porque ahí me había faltado pero la dejé secar para poder aplicar la otra perlita para no estarme trayendo el color aquí ya húmedes y la lo que es la base antes de encapsular para que no nos queden los grumitos blancos o nubecitos blancas que tienden a dejar los acrílicos el acrílico cristalino cuando la base está muy seca entonces dejamos esas nubecitas entonces yo por eso te recomiendo que primero antes de aplicar la perla de acrílico cristalino le des una pincelada a lo que es la base de la uña para que no tengas ese problema aquí estamos de vuelta poniendo otra perla más en el área cutícula y la fíjense como la sello con la pura punta del pincel y después desvanezco o difumino hacia área de punta esto es para dejar bien sellada lo que es esa área y ya después con la limada es cuando yo ya termino de sellar esa parte de la cutícula que es muy muy importante recuerda que si te llegas también a pasar con el producto hacia área de piel hay que limpiarlo de inmediato para que no se seque y no tengas el mismo problema que ya te mencioné anteriormente pues bueno así quedaron encapsuladas y ahora vamos a pasar a limar como ya es de costumbre primero limo yo faldones siempre en mis aplicaciones de los vídeos o cuando llego a tener una clienta lo que sea siempre empiezo de faldones después laterales y por último le doy una limada envolvente a toda la uña para dejarla estructurada lo mejor que se pueda y en el área de cutícula aquí en los vídeos lo hago con la lima pero ya haciendo una clienta pues lo hago con la con el drill como les les mostré creo que en los dos últimos vídeos pasados entonces este esa área hay que este sellarla súper bien y hay que pues si sellarla muy bien para no tener desprendimientos pero recuerden que para no tener desprendimientos de uñas prematura prematuramente cuenta mucho la preparación de las uñas chicas yo en mi canal tengo un vídeo de cómo preparar la uña correctamente o cómo aplicar una uña paso a paso y ahí muestro lo que es cómo es que yo la preparo la lima desde la limada hasta los productos que utilizo y hasta la aplicación por si gustan pasar a verlo ahí está en mi canal no se los voy a dejar aquí en el link en la descripción del vídeo pero si no lo llegan a encontrar me lo ponen en este en este vídeo me dejan un comentario que no lo encontraron y yo se los pongo para el siguiente vídeo aquí estamos poniendo la base de llena esta base la voy a poner porque vamos a estar poniendo el efecto espejo y recuerden que cuando ustedes utilice ese es un secreto o bueno no es secreto porque lo mejor ya muchos lo saben pero es un tip que yo les puedo dar lo descubrí hace poquito y pues se los voy a mencionar o se los quiero compartir cuando van a aplicar un efecto espejo ustedes saben muy bien que cuando aplican el gel si sus uñas no están bien limadas o bien pulidas más bien bien limadas el efecto espejo les va a sacar todas las imperfecciones entonces yo les recomiendo que primero antes de poner el gel pongan una base de una capital de la base que ustedes tengan de cualquier marca de cualquier todo la base sirve para dejar la uña uniforme después aplican el gel y ya después del gel lo meten a curar la lámpara y luego aplican el espejo y como pueden ver no me queda ninguna imperfección eso lo acabo de descubrir hoy aunque no me lo crean lo acabo de descubrir ahora en este vídeo aquí y aquí ya por último le damos finalizado o el sellado a las uñas con el efecto con nuestro finish gel hay que seguir seguirlo muy bien desde área de cutícula laterales y punta para cubrir de una manera más más perfecta lo que es el efecto lo que es este efecto hay varias personas que le recomiendan que le den doble capita de gel yo en mi caso no lo hago porque pues es un vídeo y a lo mejor y creo que ni ni en una clienta lo haría porque ya demasiado gel en gruesa y tiende también a cuartearse pero eso es lo que me ha pasado a mí no estoy diciendo que les pase a todas ustedes trátenlo y pues aquí es donde les muestro la tercera dimensión que es muy muy simple muy facilita estas florecitas la verdad no me gusta hacerlas como que no me traen un chiste pero podría que estamos en estas épocas navideñas o que ya vamos a entrar a las épocas navideñas que ya no falta mucho pues se los quise traer como pueden ver puse la primer perlita estaba un poco húmeda como pueden como ya saben hoy les había dicho en vídeos anteriores con este tiempo de frío el monómero tiende a secar más lento y a mí la verdad no me gusta echarle acetona se me hace algo muy no sé no me gusta echarle acetona al al monómero entonces pues prefiero batallar un poquito pero pero pues ahí hay más o menos les mostré lo que es la tercera dimensión solamente les mostré dos hojitas de estas rojas porque es lo que son estas estas como les puedo decir estas florecitas o o así algo así se les puede decir son tres hojitas y después les mostré como pueden ver aquí ya las hice la textura la hice con el mismo pincel ya que como no seca tan rápido el acrílico pues le hice la misma textura con el pincel aquí es solamente vamos a estar haciendo dos hojas ahora sí en ese tono verde los colores que estoy utilizando para esta tercera dimensión son de fantasíneos son los colores para tercera dimensión ustedes así los pueden pedir donde quiera que ustedes vayan a comprar o así así los pueden pedir solamente que sean colores sólidos que no tengan nada 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 o sea que no estén satinados con ningún tipo de brillo para que ustedes les pueda funcionar para la tercera dimensión como pueden ver aquí abrir lo que es la hoja después jale hacia punta como para darle la como si se la forma está la hoja y con el mismo pincel si se fijaron le puse las tres rayitas aquí vamos a estar pegando una piedrita en rombo creo que es un rombo y después vamos a estar aplicando una piedrita del número 8 dos piedritas más abajito del número 8 si son dos o era una o si era una más abajo y dos y una cada lado de la piedrita roja esa que pusimos también como les había platicado en el vídeo anterior este pincel este lapicito con el que estoy recogiendo las piedritas es un marcador que usan los albañiles para marcar y este sale muy bueno recoge todo tipo de tamaño de piedras de cualquier número de cualquier tamaño la recoge muy bien y pues está muy 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 bien este este lapicito y cuesta muy baratito aquí ya solamente vamos a poner algunas piedritas bueno este es el resultado final esperando les haya gustado recuerda comentar suscribirte recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez y y y y y y y Gracias.